Hola, como ya vieron, esta semana se estrena Animales Fantásticos 3. Hoy vamos a ver paso a paso cómo comprar las entradas para el cine IMAX. Entramos a Play Store. Acá arriba escribimos IMAX. Yo puse IMAX posadas, pero podemos buscarlo como IMAX del conocimiento. Hacemos clic. Luego yo puse abrir, ya tengo instalada. Los que no tienen van a instalar la aplicación y luego a abrir. Le di a aceptar. Y luego rechazar. Ahora seleccioné la película, hice clic sobre la imagen. Acá arriba pueden ver los días disponibles, jueves, sábado y domingo. Viernes, no hay porque es viernes santo. Seleccioné el horario, 21 horas. Hice clic. Y acá dice tarifas. Hago clic. Y desde esta, bueno acá vemos la tarifa. 700 pesos la general, menor 500 pesos, jubilado 500 pesos. Desde esta flechita, donde dice más apreté y fui seleccionando el número de entradas que quiero. Yo puse 2. Y ahora pongo comprar entradas. Hacemos clic donde indica la flechita. Acá tenemos los combos de bebida y pochoclo. Pueden agregar desde acá. O si no, simplemente ponen continuar. Yo puse continuar. Acá tienen para agregar el cupón de descuento. Si quieren, yo hice para abajo porque no tengo ni un cupón. Acá aparece mi correo electrónico. Pongo acá donde acepto los términos y condiciones y puse continuar. Bueno, yo tengo tarjeta de mercado pago. Así que es la de débito. Pero en este caso, como es mercado pago, vamos a poner tarjeta de crédito. Para los demás bancos ocupan tarjeta de débito, simplemente. Vieron que la entrada salía a 1.400. Tiene un costo de uso de la aplicación y se va a 1.509. Bueno, acá van a poner el número de la tarjeta, la fecha de vencimiento, el código de seguridad, los tres dígitos que aparecen atrás de la tarjeta y el nombre y apellido, cómo figuran la tarjeta y le dan en continuar. Luego van a poner acá, desde esta flechita, seleccionan DNI y ponen el número de documento y le dan en continuar. Bueno, acá, desde esta flechita, seleccionan el número de cuotas. Yo puse una cuota porque es una tarjeta de débito. ¿Sí? Y puse confirmar pago. Y bueno, listo. La compra ya está hecha. Le debería llegar un correo electrónico a su email que diga esto, gracias por su compra. Si deslizan hacia abajo, ven el código QR que tienen que llevar una captura para ingresar al cine. Y si no, entran de vuelta en la aplicación, ponen aceptar, rechazar, van acá arriba a los puntitos, a las rayitas estas, hacen clic y acá donde dice mis compras, van a encontrar la compra que hicieron. Y acá dice el código de canje y ese es el código QR con el cual van a ingresar al cine. Y eso es todo lo que vamos a ver hoy. Nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse y darle like. Saludos. Chau, chau. Chau. Chau.